Quiero que quede muy Klarowski una situación Souski, yo nunca creí que fuera posible jugar en el Real Madridowski. ¿Es cierto eso le digo a Souski? ¡Klarowski! Siempre quise, pero nunca pensé en conseguirlo. ¿Qué razón Souski que tenía? Robert Lewandowski le ha enviado un recado al Real Madrid y es que en entrevista con medios de su país, el polaco declaró que su traspaso por el Barcelona siempre fue más realista que todos los rumores que lo colocaban en el cuadro merengue en el pasado, queriendo contraatacar también en el tema donde muchos aseguraban que su sueño era vestirse de blanco. Agregó que su verdadera meta era vivir y jugar en España, no solo en lo deportivo, sino también en lo privado, esperando que este nuevo aire en su carrera sea igual de exitoso que los anteriores. Eden Hazard se volvió a quejar sobre su situación con el Real Madrid, reconociendo que se encuentra en una situación muy delicada ya que él quiere jugar, pero no le dan minutos. Quiso maquillar un poco todo, diciendo que se siente bien de estar en el cuadro blanco, pero lo que él en realidad quiere es que lo tomen más en cuenta, no solo para ser protagonista en su club, sino también para llegar en mejor condición física a la Copa del Mundo. ¿Qué opinan uvinautas? ¿Hace bien Eden Hazard en levantar la voz o ya es hasta algo cínico de su parte seguirse quejando? Hablemos del Barcelona y el caso de Antoine Griezmann y en el club blaugrana, están dispuestos a llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid y el francés, antes que llegar a los tribunales y que todo sea más cansado y largo de arreglar. Pese a que el acuerdo indica que los colchoneros tienen que pagar obligatoriamente 40 millones de euros por el atacante, una vez que cumpla con los minutos establecidos, los cuales están nada de cumplir, sin embargo se han mostrado escépticos en cumplir con esto y cuando mucho quieren pagar por Griezmann 25 millones. Pese a que en primera instancia en el Barça no aceptaron dicha oferta, ahora están abiertos a negociar, esperando que Griezmann no vuelva con ellos y todo quede listo antes del mes de enero. El diario El Mundo sigue con sus filtraciones sobre el Barcelona. Yero tocó hablar de la polémica salida de Neymar en el 2017 y tras tener accesos a los correos electrónicos de Raúl Sanelí, entonces director de fútbol de los catalanes por aquellos días, se reveló que en el Barça hicieron todo lo posible por retener al brasileño, al grado que el padre del futbolista estaba de acuerdo con que no se fuera al Paris Saint-Germain y que lo ayudaran a convencer a su hijo de que no cometiera semejante error. Al final, Neymar puso como condición para quedarse la creación de una oficina comercial en Brasil, mediante la cual él recibiría una comisión del 20% por cada operación de jugador que el club contratara, algo que evidentemente no fue aceptado y se terminó por ir al cuadro parisino al no sentirse respaldado en este aspecto. No, pues por eso son tan amigos Messi y Neymar, ambos querían sacarle todo el dinero posible al pobre Barcelona. En verdad que sois unos macarras, tíos. Yo hice todo por ustedes y vean cómo me pagáis. Queriendo exprimirme hasta el último céntimo. Caray, vos se tiene mucho dinerinho para gastar en fichajes maliños, así que... Pero por favor, compalten, compalten. Las investigaciones en contra de Cristiano Ronaldo continúan después de que el pasado 9 de abril le rompiera un celular a un pequeño seguidor del Everton y el portugués aún podría ser condenado por actitudes inapropiadas. Dicha sanción podría llegar en estos días al grado de que su participación en el derbi de Manchester corre peligro y podría ser la gran ausencia del conjunto de Ten Hag en su visita a la cancha de los de Guardiola. Thomas Tuchel ha declarado para el diario The Guardian que tiene asuntos pendientes en el fútbol inglés y que espera tener una segunda oportunidad de dirigir en dicha liga. Sin embargo, lo que no sabe es que el tiempo para quedarse como trabajador en Inglaterra se le está acabando, pues según las leyes de aquel país no puede estar más de 90 días en suelo británico sin trabajo, los cuales ya se están contando desde el pasado 7 de septiembre cuando se fue despedido del Chelsea, por lo que o agarra trabajo de una vez o será expulsado por las malas del Reino Unido. Ya hay predicción para saber quién será el próximo campeón del mundo en Qatar y la respuesta seguro te sorprenderá. Y es que la fórmula matemática de Joaquin Clement, famoso corredor de bolsa, ha hecho de las suyas otra vez. Y si no habías escuchado hablar de él, pues déjame decirte que él ya había previsto que tanto Alemania como Francia serían campeones en el 2014 y en el 2018 respectivamente y ahora se ha adelantado a lo que pasaría en diciembre en Qatar, donde según sus cálculos, la Argentina de Lionel Messi se consagrará campeona del mundo, en el que sería un sueño hecho realidad para muchos. La albiceleste le ganaría la final a Inglaterra después de dejar eliminada a España en las semifinales. ¿Sueño guajiro o lo ven posible, Obinauta? ¡De uña, pa! No tenemos competencia en este mundial, ¿viste? Igual no estaría mal ser un poco menos agrandado, ¿no crees, Mesías? A recordar cómo nos ha ido en los últimos 30 años. ¡Usted fiel es a lo suyo, tíos! ¡No dejéis de soñar a lo grande! ¡Ah, con lo que mola vagarra es uno de los agrandados, macho! Amigos, les traigo chimesito. En su cuenta de Twitter, Matías Pogba dijo que a pesar de que Paul Pogba ha intentado callarlo por todos los medios posibles y que teme por su vida, va a decir toda la verdad sobre su hermano para que la gente en verdad lo conozca. Ya que no solamente tenía cosas contra Mbappé que contar. En esta cuestión, dijo que Paul Pogba siempre ha estado rodeado de delincuentes de grueso calibre, los cuales muchas veces han operado bajo las órdenes de su hermano para derramar sangre en su nombre en las calles. Pero hace no mucho, Pogba abandonó y traicionó a sus secuaces, los cuales han puesto en innumerables ocasiones en peligro a su familia por el ambiente en el que la hora futbolista de la Juve se ha manejado. ¡Uf! Durísimas acusaciones de Matías Pogba contra su hermanito. ¿Qué opinan, Ubinautas? No hagas caso, bro. Él solo quiere llamar la atención y créeme, no es bueno llamar la atención de Pogba. ¿Entiendes? Claro que sí. Yo por eso estoy seguro que todo es mentira. Se lo juro que yo no creo nada, señor Pogba. Preocupación en el Barcelona, pues tienen un hospital tras la fecha FIFA, que de por sí aún no acaba. Y es que jugadores como Jules Koundé, Memphis Depay, Frenkie de Jong, Ousmane de Dembélé y Ronald Araujo sufren de molestias importantes con la alta posibilidad de que todos ellos no estén disponibles para el próximo partido de la Liga ante el Mallorca, por lo que esta semana de actividad de selecciones les ha salido bastante cara a los Blaugrana. Kylian Mbappé habló tras una victoria más con la selección de Francia y vaya que sorprendió a muchos diciendo que se siente más libre y cómodo cuando está concentrado con su selección que con el Paris Saint-Germain. Estas palabras las refirió al tema de cancha, explicando que con los galos él puede ir al espacio gracias a que tiene a Oliver Giroud como 9, mientras que en su club le piden que haga funciones de pivote y todo es diferente. Sin embargo, y sabiendo con la fama que se carga recientemente, ¿creen que Mbappé también quiere adueñarse de la selección de Francia más allá del tema de cancha? Así como ya lo logró en el Paris Saint-Germain y sentirse aún más poderoso de lo que ya es. Ay, yo lo siento por los seleccionados franceses, pero tarde o temprano todos tendrán como jefe Mbappé así como Messi, Neymar y compañía. Fue bien, mis amigas, escuchen bien. Todos tienen que pasarme el balón a Mua y hacer lo que yo les diga, ¿entendido? Excuse-moi Mbappé, pero este no es el PCG, esta es la selección de la France. Ya lo sé, Galui, por eso es mucho más sencillo hacerme caso. Aquí no hay nadie que pueda cuestionar mis órdenes. ¿Pero qué? ¡Nadie dije! ¡Wiii! ¿Lo ven? Se los dije. Eso de darle poder a los jugadores jóvenes, por más buenos que sean, creo que nunca será una buena idea. ¿A ustedes qué opinan, uvinautas? Déjenos sus comentarios y compártanos su punto de vista. No se olviden que gracias a que ustedes le dan like y comparten nuestros videos, podemos posicionar mejor nuestro Notitunes en las redes sociales y no morir en el intento. ¡Nos vemos el lunes con más Notitunes! ¡Adiós! Lo único que les falta a ustedes es el liderazgo, monami. Con gusto puedo ayudarles a hacer que hacer su canal. Eh, no, no, gracias, Mbappé. Ya sabemos cómo funciona tu liderazgo. Ay, no.